Ella presentó su carta de renuncia el día de hoy, y por supuesto, a nombre del gobierno, expresar el agradecimiento por la conducción de un sector tan importante, el país, conducción además eficiente, sobre todo en los momentos más difíciles para la patria. Si es tan exitosa su gestión, ¿por qué le acepta la renuncia? No diría por qué. Ha sido exitosísima. ¿Por qué le acepta la renuncia? Cuatro viajes internacionales de la señora Boluarte, con graves problemas los cuatro. Primero, se mintió sobre la presidencia remota dentro del avión. No es verdad que pueda despachar remotamente, no es verdad que pueda hacer videoconferencias desde el avión, no es verdad. Segundo, selfies o fotografías de pasillo en Nueva York, publicadas como reuniones bilaterales. Tercero, una gira a Europa donde se demoraron horas de horas y días, de días, para mandar el avión presidencial a recoger a los peruanos que estaban en Tel Aviv esperando que los recogiera alguien. ¿Por qué? Mientras la señora Dina Boluarte no podía despachar remotamente porque el avión no tenía internet. Para poder hacer una videoconferencia y tomar una decisión donde se emperrechinó en que tenía que ir como pulgarcito de punto en punto, ¿no es cierto? Con su avioncito presidencial. Y ya cuando lo iba a liberar veinticuatro horas lo mandó recién desde Roma. Esa es una gestión exitosa. Defender la democracia es defender los derechos fundamentales de las personas. La forma democrática de gobierno se basa en los derechos fundamentales de las personas y en la separación de poderes. La señora Canciller no ha defendido el derecho a la vida en ningún foro. Por el contrario, ha justificado, igual que el señor Otárola, con argumentos falsos. Con argumentos falsos, como que esto era una sonada del narcotráfico o que todos eran terroristas. Cosa que es absolutamente falso. Hasta el terruqueo ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las disposiciones tanto de Naciones Unidas, del alto comisionado, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demuestran el fracaso. El fracaso de la Cancillería en salvarle la cara, no al Perú, sino a la señora Dina Boluarte. La Cancillería está para defender los intereses permanentes del Estado peruano, no para hacer campañas publicitarias de imagen de la Presidenta de la República. Ese es el gran error. Y ha renunciado porque se amenazaba en el Congreso con tomar alguna medida. No hubiera renunciado, igual no le iban a censurar en el Congreso. Porque este Congreso no censura a nadie en el gobierno de Dina Boluarte. A nadie. Del gobierno de Castillo a los que quiera. Pero en el gobierno de Dina Boluarte no se censura a nadie. Con esta política exterior y con este nivel de inseguridad ciudadana no se censura a nadie. Se hubiera quedado. Pero el papelón ya no solamente era interno, pues. El papelón es externo. Le echaron la culpa al presidente de Estados Unidos. De que los tiempos habían quedado justos. No habían alcanzado. Y que el gobierno de los Estados Unidos sí había confirmado una cita el día 2 de noviembre. Es decir, el gobierno de Estados Unidos no tiene palabra. Confirma una reunión bilateral y al día siguiente no le hacen el tiempo y la cancelan. Y eso es mentira. No solamente era un problema local. Era un problema internacional. Esa no es una cancillería profesional.